Música En las luchas y en las pruebas Música Que yo te seguiré, que yo te seguiré, que yo te seguiré Música En las luchas y en las pruebas Música Y no te seguiré, y no te seguiré, y no te seguiré Música 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 con él, él te toca él te toca en esta noche recibe el poder de Dios recibe la mano de Dios él está aquí, él está aquí tú dónde estás ahí está ahí, está ahí, está ahí vas a hablar con él ¡ay! está cayendo, está cayendo está cayendo, está cayendo Habla, habla, habla Usa tu profecía Usa tu profecía Vas, 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 vas Dios está a tu lado Dios está a tu lado Habla con Él Platica con Él Él te quiere llenar Él te quiere llenar Vas Habla, habla, habla Él te quiere llenar Él te quiere llenar Esto lo haces A authority Todas las presas ¿Por qué no crees Gracias por tus contentos Gracias por las Las veces voramos Si tidak Todas las presas 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 Si En el Espíritu Santo Chabón, 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 chabón Que calles con la necesidad Chabón, chabón, chabón Que calles con la pobreza Chabón La bendición es preparada por la casa de Malik Chabón, chabón Hay que llamar a la que ya no va a ir solo Ay, rabón La bendición es preparada por la casa de Malik Hay que llamar a la pobreza Chabón, chabón, chabón Chabón, chabón Chabón, chabón Chabón, chabón La bendición es preparada por la casa de Malik En el momento Que calles con el Espíritu Santo Ay, rabón La bendición es preparada por la casa de Malik Oh, ha, ha, ha. Oh, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Espírito Santo, graças Espírito Santo. Oh, ha, ha, ha. Oh, ha, ha, ha. Oh, ha, ha, ha. Oh, ha, 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 ha.